¿Qué pasa Peñita? Aquí continuamos Con el siguiente capítulo De How to Survive Todavía Sin ser conocedor De la derrota No me han matado todavía los zombies Me voy a jartar a matar zombies Bueno, ahí se me trago un poco el ordenador Estoy En la primera isla Bueno Aquí estoy Vale, vale Estoy pasando a la segunda isla Tengo el hacha este Vamos a ver Tengo el arco Tengo esto A ver si puedo combinar cosas aquí Esto no puedo Esto no puedo A ver A ver qué dice este Vale, vale Vale, vale Welcome to Kovac Land If I knew I had company I would have cleaned up a little As I said it's facile But it's been enough to help No sé qué Venga Misión completa Ay Dios ¿Dónde vas colega? Va a ser con Termolotov Con una botella No sé qué Esto qué es ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Piso Flint Blue no se que Va Eso es bueno Oh dios Va Soldier Helmet A ver si por aquí hay algo más Una linterna que ya tengo Otro palo Bueno ya está Voy a ir con mi colega El plutonio ahí Y hay flechitas por aquí No no Bueno no sé que voy a hacer Ah por ahí no va a ser Por ahí no va a ser Va Chiquito tío más duro que soy Tampoco voy por ahí ¿Qué pasa tron? Dame el libro ese Anda Kovac Give me that That book Madafaga Venga 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 Muchacho Bájame que me voy a matar zombies Venga Te voy a encontrar Mierdas des Bueno No Nobody ¿Qué quiere que encuentre no sé qué? Será aquí porque en otro lado me dirás tú Tú, hijo de puta ¿Qué quieres que haga, coño? Voy a hacer un par de curas de este No es nada Flaco No sé qué quieres, tío No sé qué mierda quieres Ah, vale, 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 vale Coño, me cago en la puta Ven, ven Tú, se pica aquí, cabrón Dios, es chungo, es chungo apuntar, coño Vale, mejor Baja, ahí está, ahí está Esa es la misión Coback Rules Venga, venga Tengo que coger la... La cebolla es ¿Venga, más oye? ¿Venga, más oye? Estoy de vuelta, viejo Ah, vale Que tiene hambre Y que quiere que coma Acabo en la puta Claro Vale, vale Vale, vale Bien, 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 bien Ahí, te voy a poner Hidratación Vale Bueno, este es el mapa Tengo ahí, ahí A ver si no se me hace de noche Aca Bueno, este es el mapa No, este es el mapa Baja Buda Baja Buda Baja Buda Yo supongo que tiene que haber una forma más fácil para abrir los objetos No sé, para cambiar de arma y todas estas cosas A los números no es A los números es ahí debajo No, vamos a beber agua Vale, vale, vale Vale, vale Mmm, que rica Go back rules Drinking Si no bebe, se queda todo mamado Amén Amén Vale, 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 vale Está bien, está bien saber todas esas mierdas Bueno 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 Baja Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Entonces, vamos a ver Por ahí Por ahí Por ahí Workshop y todo el nota To for a Vamos a ver Seguro Ok Bueno, nada, dice que podemos usar las cosas que él tiene con las cosas que tenemos que hacer en la cara y hay que ver en la cara y hay que ver en la cara. Nosotros y hacer otro objeto O bueno, no está diciendo nada del otro mundo Venga, no des tanto la soba, coño Qué pesadilla, acá te me di una pistola Ah, no, 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 no Construye una pistola Vale, vale Vale Venga Come back rules Hardware, fijo que los hardware estos son para eso No, 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 no Awaita Ah, estaba claro No, 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 no ¿A dónde de alguien ir? Oye, me cago en la puta Estamos quedando Ah, están aquí todos los objetos Uy, ya ves tú qué emoción Todo, me lo dan todo Así sí, de gusto Bueno, vamos a hacerlo Esto Combinado con esto Esto Combinado con esto Y esto Combinado con Un hardware de estos Tengo la pipa ¡Pam! ¡Nyo! Esto sí mola Esto sí mola Ahora Ahora esto es otro juego Esto es otro juego Venga, vamos a probarla La verdad que de gráficos Está bastante bien el juego Me gusta Yo pensé que iba a ser bastante más cutre Pero no, tiene su curre Pero no, tiene su curre La verdad Venga, a ver qué me dice esto La fatiga, venga Si no subo, pues me reviento No, 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 no es No, 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 no Yofriend Esto no puede ser así en serio Las risas Chiquitas risas Dios, no me lo había pasado yo bien con este juego ni nada Venga, venga Capítulo 9 Va, 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 está bien ¿Se tiran al suelo ahí a sobar o qué? ¿Y te cogen? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale Uy, yo no sé cuánta gente hay aquí dentro Pero un par de me acabo de cargar ¡Ay, Dios! Espérate, espérate, yo aquí tengo un problema Me voy a equipar esto ¡Ay, ay, 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 ey, ay, 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 ay Voy a usar esto Tres habían, tres o cuatro que hay dentro Pero como Toque Y ahí, chiquitas forradas Y ya está, ya puedo dormir a gusto Vale, vale, mi madre Otros hardware Hola, ¿qué? Yo me lo llevo todo Mi gastito reventado Voy a sobar La puerta no está cerrada Vamos a cerrar la puerta de esta, coño Bueno, tengo que cerrar la puerta de esta, coño Ah, es por aquí, coño Sí señor, sí señor Un poco de vida recupere Vamos a ver Tengo que ir a ver a Kovac Vamos a ver si por aquí hay algo Plantitas Aquí hay una mierda de estas Vale Flechas de punta de pluma Ahí Flechas de las buenas Otro palo Sal de aquí Y Hervita curatoria Vamos a ver Para aquí Ah no, se está roto ya Vale, vale Está en la vuelta de ahí Otro palo Un casquito Vamos a ver Vamos a ver Los flacos, flacos Esto A ver Mira Otro casquito Todavía me lo llevo a todo Piso de flint Botellita vacía Madre mía Que lo tiramos por la borda Aquí Aquí hay algo Bueno Vamos a ir a ver Al coleguita Bueno Aquí se puede romper También Vamos a ver Que hay para aquí No hay hierbita No hay hierbita Bueno Bueno Y para aquí abajo Vale Vale Perfecto Es perfecto Lo dice el Nada El milagro De dormir El milagro De dormir No sé ni lo que digo ya Uno que es flaco Que dices Me vas a quitar la pistola Que dices Que hijo de puta Que hijo de puta No me lo crean Bueno Bueno me da eso Por lo menos Yo lo sé Hijo de puta Dios ¿Qué dices? Hay que ser bueno Con los monos No me lo creo Sé bueno con ellos Y ellos serán buenos Contigo Me cago en la puta Bueno Vamos a poner esto Para aquí 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 Lo puedo moverlo A gusto A ver Donde tengo que ir Estoy ahí Mira los monos Están aquí detrás Puedo coger la isla Para atrás Voy a ir a los monos Por aquí ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Tienes hambre A ver Cómo veo las misiones Aquí Estas son las misiones Objetivos Vale, vale Eso es que voy a hablar Con aquel Y el mono Quiere que le cocine White plants Vale Vamos a cocinarle Al mono A ver qué pasa Ya llego Mono Aquí Esto Drop Vamos a cocinarle Vamos a cocinarle Vale, ya está, ya está, vale, ya pille como era, vamos para allá, ¿qué pasa, monito? ¿Mira lo que te traigo? Va, me dio unas setitas ahí. Vamos, y supongo que al otro mono tendré que darle lo mismo, y se va por ahí, por ahí, bueno. Pues nada, aquí me despido, final de este capítulo, la verdad que me lo he pasado muy bien, no tengo pistola. No tengo pistola, pero es lo que hay. Me la quito el Kovac de mierda este. Tengo que hacerme una, tengo bastante munición, 800, tengo el hardware, tengo la pistolita, me falta la botella de compresión esa. Pues nada, déjense like, suscríbanse si os ha gustado el capítulo, y nos vemos en el próximo capítulo. Ya volveremos otra vez a la primera isla, y a ver si consigo hacer la pistola, etc. Bueno, nos vemos.